Amigos de Fugifilméxico, ahora sí bienvenidos, tuvimos un pequeño problema con el live anterior, pero ya estamos aquí transmitiendo completamente en vivo y como dijeran por ahí, son las peripecias de hacer este tipo de transmisiones. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Román Gómez arroba playadura y pues el día de hoy queremos hacer algo diferente y hacer algo interesante para el canal y qué mejor que traer a los mejores representantes de la foto y aquellos usuarios que son grandes exponentes de la marca, que son esta línea de ex-fotógrafos, que son aquellos que llevan los equipos Fuji a un nuevo nivel, que explotan todas sus capacidades, que los conocen de pieza a cabeza y que nos cuenten también porque cada uno de ellos es exitoso dentro de su campo y es interesante platicar con ellos para saber cómo es que llegan ahí y que todos aquellos a los que les interesa y les apasiona la fotografía, que reciban los consejos pues de los mejores y pues qué mejor que en este canal de Fugifilm México. El día de hoy, como primer invitado, tengo a una persona que la verdad es que desde la primera vez que yo vi sus fotos me sorprendió bastante, tiene un estilo muy peculiar, muy interesante, a la vista es bastante atractivo y pues nada, me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Florence Erfatti. Pero déjenme contarles un poquito de qué, quién es Florence, ¿no? Florence Erfatti, mejor conocido como Flo, es un fotógrafo francés con base en Cozumel, México. Después de una carrera en bienes raíces en París, Londres y Dublín, Florence decide viajar a México en el 2008 y es en ese viaje cuando Flo se enamora del país, su gente, pero sobre todo su esposa, Marina. El siguiente paso lógico para Flo era establecerse en la hermosa isla de Cozumel, de donde es originaria su esposa. En el 2015 descubre la fotografía y aunque su carrera como fotógrafo es reciente, ha tenido el honor de ser premiado en los Monochrome Awards del 2018, además de ser finalista en el One Island Top 10 Landscape Photo Contest del mismo año, así como en el concurso de fotografía de National Geographic del 2019. Así es que antes de darle la bienvenida a Flo, me gustaría enseñarles un poquito de su trabajo para que vayamos viendo las maravillas que hace este señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, hermano, bienvenido, disculpa todos los problemas técnicos, pero bienvenido a este canal de Fujifilm México. ¿Cómo estás, Flo? Muchísimas gracias por la invitación, estoy bien. Todo bien, todo perfecto, todo tranquilo por aquí en la isla de Cozumel. ¿Qué dice la isla de Cozumel? ¿Cómo es la vida por allá? Es tranquila, es tranquila. Demasiado tranquila a veces, pero la mayoría del tiempo sí, es bastante agradable vivir en una isla así del Caribe mexicano. Ahora que leía yo tus generales, decía, pues claro, cualquiera tomaría la decisión de casarse con una mexicana y además irse a vivir a Cozumel. Entonces, eres un tipo listo. No, además, cuando me moví, cuando me moví, estaba viviendo en Dublín. Entonces, estaba lloviendo casi todos los días allá. Y conviarme al Caribe mexicano fue un cambio bastante grande, la verdad. Que además es uno de tus fuentes para la fotografía que haces y que ahorita nos vas a contar un poquito más. Ya platiqué un poquito de quién eres, pero me gustaría que nos dijeras tú cómo describirías tu trabajo y qué es a lo que te dedicas. Pues, la verdad, como te expliqué un poco, al principio no pensé que la fotografía era para mí, era lo mío. Lo hice al principio realmente para ayudar a mi esposa, que es maquillista. Pensé que iba a ayudarla a poder promover su trabajo de maquillista, entonces tomando sus fotos para las redes sociales. Y muy rápido me enamoré de la fotografía y empecé a estudiar muchísimo el primer año, casi como si iba a la universidad o algo así. Estaba estudiando entre 7 y 8 horas al día, cada día. Y muy rápido hice de la fotografía mi profesión. Después de tomar mi primera foto, 6 meses después, la fotografía era mi profesión. 6 meses después de tu primera foto. Es un camino bastante corto, ¿no? Y bastante afortunado también. Es que al día de hoy tengo 38, entonces empecé a 32. Y no tengo mucho tiempo para cambiar de carrera. Entonces, pues, tuve que ir un poco más rápido tal vez que los otros. Los 30 es un buen momento para cambiar de rumbo, te lo digo por experiencia. Oye, no estaba muy feliz en esta carrera de bienes raíces. A este momento estaba vendiendo tiempo compartidos. Es algo que estaba odiando hacer. Y entonces la fotografía llegó a mi vida justo al momento perfecto. ¿Qué crees que haya sido lo más difícil de empezar en este tan corto periodo? ¿Qué fue lo más difícil para ti para empezar? Creo que lo que muchos no sabemos al principio es que la fotografía es un arte, estamos de acuerdo. Pero se necesita estudiar. Hay técnicas que necesitamos estudiar. Necesitamos entender qué es una cámara, cómo está funcionando, cómo está funcionando una computadora. Cosas que probablemente no nos gusta hacer, pero es necesario para realmente. Siempre estoy hablando de técnica fotográfica. Y es muy importante aprender y conocer su técnica muy bien para después estar libre de eso. Muchas veces algunos de mis alumnos me preguntan a qué apertura estabas y qué velocidad. Y yo estoy, no sé, no me acuerdo, estaba en el momento. Es como cuando Leo Messi está pegando la pelota, no está pensando cómo pegaba. Porque tiene toda la técnica adentro, no lo piensa. Entonces, lo difícil es de hacer todo este trabajo. Yo decidí hacerlo lo más rápido posible. Entonces, estudié muchísimo, especialmente al principio, para pasar este momento muy rápido. Para después estar un poco más libre y dejar mi creatividad fluir un poco más. Me parece interesante lo que dices porque la técnica es algo que se va desarrollando y que definitivamente es una especie de músculo, ¿no? Mientras más te documentes al respecto, trabajes en ella, pues obviamente te vas a hacer. Yo tenía un ejemplo más burdo que el de Leo Messi, porque yo lo comparaba quizá con manejar un coche, ¿no? Ya cuando estás manejando un coche, lo haces en automático y ya ni siquiera sabes en qué velocidad vas, etc. Pero ya es por instinto y entonces va desarrollando un ojo y una técnica bastante interesante. Ahora, tú eres un ex fotógrafo, tus imágenes son espectaculares. Cuéntanos, ¿qué tipo de equipo estás utilizando ahora? Ahora, ahorita estoy usando la X-T4. Estoy grabando con una y tengo mi otra aquí. Entonces, estoy usando dos cámaras casi siempre, que sea para el paisaje o para cuando estoy de evento. Es muy importante para mí tener dos cámaras, es el mínimo. Y la X-T4 para mí realmente es la cámara perfecta. Hace realmente todo lo que necesito en cualquier tipo de fotografía. Que sea retrato, paisaje, evento. Es mi cámara perfecta. Y cuando la usé por primera vez, estaba como que ya por fin, ya yo me puedo quedar con esa cámara hasta el fin de mis días. Estaría contento. Ayer te escuchaba por ahí en un Instagram Live que tuviste, no sé si ayer o antier. Y alguien te preguntaba, en algún momento salió como la conversación de por qué tienes tantas cámaras o por qué tienes estas cámaras, ¿no? Me pareció el punto interesante que decías, bueno, pues es una herramienta de trabajo, ¿no? Sí, sí, es que cuando cambié mi equipo hace un año, creo, entonces vendí mis dos cámaras X-T4, tres, para comprar dos X-T4. Y recibí un mensaje en las redes sociales de uno de mis seguidores diciendo, ay, ¿por qué te compras dos cámaras? ¿Está bien de lujo tu vida? Y yo le dije, mírame, es que es mi trabajo. Es mi trabajo. Sí, sí, mañana me contratan por un evento, me pagan 50 mil pesos, 60 mil pesos, y tengo solamente una cámara, y no sé, por bruto se me cae, no le voy a decir, mira, ¿podemos hacer tu boda mañana? Y además, lo que nos dan cuenta es que yo no vivo en una ciudad grande, donde puedo tener un amigo que tiene una X-T4 que me la pueda prestar por una noche o un lente o algo así. Vivo en una isla del Caribe, entonces yo, la verdad, conozco a solamente otra persona que tiene Fujifilm en la isla, entonces no me puedo, es por eso que casi tengo todo en doble también, que sea en doble, todo eso, porque es importante. Y como estaba explicando ayer, es que yo no compro mi herramienta, no compro mis cámaras, mis clientes la compran por mí, básicamente. Ya llegaremos al punto de cómo es que te empiezas a vivir de la fotografía, que me parece que también es uno de los temas que todos los que estamos en esto, cuando empezamos nos cuesta trabajo, y mucha gente no lo dice, ¿no? Pero ahora platicaremos de eso. Y con respecto al X-T4 y a los lentes que utilizas, ¿por qué te descansas por la marca? ¿Por qué vas hacia allá? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Alguna característica en especial que te guste de los equipos de Fuji para hacer tu trabajo? Cuando empecé en la fotografía, empecé con una de las mejores cámaras del mercado a este tiempo, fue la Nikon D750. Fue la cámara que todos los fotógrafos estaban soñando de esa cámara, y me la compró mi esposa, yo no sabía nada de cámaras, y empecé con una cámara de muy alta definición, de muy alta gama. Y me di cuenta después de 6 u 8 meses que no era una cámara para mí, la verdad. Era muy pesado para mí, era desagradable un poco usarla, y no me gustaba, no me estaba funcionando. Y la vendí, y me compré la X-Pro2. Y me enamoré de Fujifilm porque estaba ligera, podía empezar también a hacer fotografía de calle, porque era algo que me gustaba mucho hacer, y tenía un poco de miedo hacerlo con esta Nikon enorme que tenía. Y entonces cuando agarré mi primera Fujifilm X-Pro2, pues tenía un poco más de confianza, y tenía también el sentido de estar un poco más cerca de la fotografía. El hecho de tener los botones, se hizo un poco más orgánico mi fotografía. Tomaba un poquito más de tiempo, de momento, para tomar mi decisión, para hacer mi fotografía, que tener una cámara casi todo súper rápido, y podía tomar no sé cuántas fotos al segundo. Eso no era una cámara para mí. Entonces, es muy importante también decir, y lo explico a mis alumnos, es que te puedo dar la cámara más cara del mundo, tal vez no es la cámara para tu estilo de fotografía. Tal vez tu estilo de fotografía, tu cámara perfecta es una a mil dólares, a quinientos dólares, a doscientos dólares, no lo sabes. Y es por eso que también creo que tienen mucha suerte en Estados Unidos, por eso es que tienen un montón de tiendas en Nueva York, especialmente, donde pueden rentar el equipo. Entonces rentan el equipo, pueden probar la cámara antes de comprarla. Y gracias a Dios me dio cuenta que las grandes cámaras, tal vez un poco mejor en el papel, pero no era lo mejor para mi estilo de fotografía. Y cuando agarré mi X-Pro 2, después me compré la X-T2, y fui, muchas veces escucho decir, la cámara no hace el fotógrafo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero la cámara adecuada te puede ayudar a desarrollar tu fotografía. Y porque tuve la cámara adecuada con la X-Pro 2 y la X-T2, pude desarrollar mi fotografía como lo quería hacer. Y siento que debo mucho a Fujifilm, debo mucho a esas cámaras. Y es por eso que tengo mi fotografía al día de hoy que es así. Porque son cámaras que me dan ganas de tomar fotos, que son suficientes pequeñas. Así siempre tengo una cámara conmigo, siempre. Entonces, sin eso, mi fotografía no sería la misma. Eso me parece muy interesante. Y era una de las preguntas que yo quería hacerte en donde, si creías que el equipo te hace un mejor fotógrafo. Sin embargo, lo acabas de decir, pero también hay un punto muy importante ahorita de siempre traigo mi cámara en la mano, gracias al tamaño de los equipos Fuji. Y por ahí platicando con Kualki o con otros fotógrafos decíamos, traer una cámara a la mano siempre te va a hacer que siempre que tomes más fotos y al tomar más fotos te va a ser mejor fotógrafo. Claro, es muy simple. Mi ejemplo de siempre es cuando hubo este incendio de la Catedral de Notre Dame, tenía mi cámara conmigo. Pasó enfrente de mí, tomé la foto y fui al final del concurso de National Geographic porque tenía mi cámara conmigo. Esa foto me parece muy interesante y ahorita si quieres vamos hacia allá. Hace un momento platicabas acerca de que te ayuda a definir tu estilo. ¿Cómo es que llegas a definir tu estilo? ¿Cómo alguien como fotógrafo crees que llega a definir su estilo? Me costó un poco de tiempo porque al principio como no sabemos qué nos gusta, pues vamos a copiar otros fotógrafos, vamos a copiar sus colores, su manera de editar y todo eso, hasta el momento donde es muy importante que nuestros gustos pasan primeros. Y, por ejemplo, el otro día íbamos en la playa con mi esposa y el atardecer estaba muy bonito y me preguntó, ¿por qué no tomas una foto? Le dije, porque esos no son mis colores. No me van a funcionar para mi fotografía. Entonces, llega un momento donde uno sabe lo que le gusta realmente tener en su fotografía y donde van a sacar esos colores que a mí fue muy importante para definir mi trabajo, es encontrar mis colores. Es un poco chistoso de parte de un paisajista, pero entendí muy bien que la naturaleza me estaba dando algunos colores y como yo, como un fotógrafo, exactamente de la misma manera de un pintor, necesitaba usar esos colores en mi trabajo. Tus fotos tienen efectivamente este tipo, tienes un estilo muy particular, ¿no? Los colores que manejas, estos encuadres. Es decir, es muy cierto lo que dices y ahora que lo comentas me parece que tiene todo el sentido, porque sabes cuál es el momento que tú tienes que captar para poder tener la foto que tú estás buscando y que vaya de acuerdo a tu estilo. ¿Hay algo que tú haces para mantenerte creativo dentro de este contexto de decir, bueno, estos son mis colores, estos son mis momentos, pero estar a lo mejor siempre en el mismo lugar, con la misma luz, en las mismas horas. ¿Cómo haces para mantenerte creativo, Flo? Es muy difícil para mí, especialmente porque estoy viviendo en una isla pequeña. Entonces estoy viendo la misma cosa día tras día. Y entonces lo que me ayuda mucho es de cambiar de tipo de fotografía. A veces estoy cansado del paisaje, me gustaría hacer un retrato y voy a hacer retrato. Voy a hacer una sesión en la playa, voy a hacer un poco de fotografía de calle. Entonces me ayuda a cambiar un poco mi chip de fotógrafo y de cambiar mi manera de ver las cosas. Y eso es mi consejo número uno. Veo demasiado alumnos que llegan y dicen, yo quiero hacer este tipo de fotografía y nada más. Eso es el error más grande en el mundo. Porque al aprender un poco de todo, uno puede mezclar esas técnicas y lograr un estilo un poco más definido. Eso me ayudó muchísimo también a aprender muchos. Un ejemplo que tengo es que un día tomé un curso sobre la fotografía macro. No tenía lente macro y ni tenía un interés para la fotografía macro. Pero aprendí algunas técnicas que al día de hoy uso en mis retratos. Eso me parece interesante y creo que es un poco de lo que decíamos al principio en donde estar constantemente desarrollando y estudiando la técnica, en algún momento te va a llegar y vas a conectar en algún momento que estás haciendo una foto y digas, claro, hay algo que yo aprendí de este lado que podría estar utilizando aquí. Hay gente que se especializa. Si es importante que cada quien tenga como de, bueno, a lo mejor mi fuerte es esto, pero siempre estarse haciendo llegar de información. Claro, es muy, muy importante seguir aprendiendo de todo tipo de fotografía. A mí me ayuda muchísimo. ¿Cómo haces que tu fotografía sea redituable? Al final todos hemos ido de vacaciones, llevamos nuestra cámara y de repente tomamos una foto que creemos que es muy bonita, la compartimos en redes y el paisaje es realmente algo bastante llamativo como, 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 como rama de la fotografía, ¿no? Me queda claro que no es, no es parte, no es azar, porque por lo que tú comentas ahorita es sabes qué momentos, qué colores, qué encuadres empezar a tomar y no es llegar y sacar quizá a lo mejor un celular o la cámara que traigas a la mano y pues a ver qué sale y a lo mejor tendrás la fortuna de encontrarte un buen escenario. Pero con todo este bombardeo que puede haber de imágenes, de tanta gente que puede tomar un paisaje, ¿cómo haces que tu fotografía, tú puedas obtener ganancias de esto? Es que primero es el tipo de fotografía más difícil. Te lo puedo decir porque hago todo tipo de fotografía y el paisaje es lo más difícil. ¿Por qué? Porque uno puede salir y no va a regresar con una buena foto y no va a ser su culpa. Cuando uno va en una sesión de retrato, va a sacar un buen retrato, va a sacar sus luces y todo eso, debe de sacar una buena foto, obviamente. Pero en el paisaje puede ser muy difícil y porque la luz, no estamos manejando la luz, es la naturaleza, nos va a dar tal cosa este día. Entonces, es de lo más difícil, se requiere mucha paciencia, pero es verdad, cuando nos toca este momento, es algo realmente muy especial, muy, muy especial. Pero para ganar dinero, pienso que se requiere tal vez un poco más de trabajo en el aspecto que necesitamos dar de nuestra persona. Muchísimas veces estoy diciendo a mis alumnos, yo no estoy retratando un lugar. Si quieres ver cómo se ve un lugar, vete en Google Maps y vas a ver cómo se ve. Yo estoy tratando de usar mis propias emociones y expresarlas a través de mi fotografía de paisaje. Por ejemplo, tuve una foto de una tormenta y tengo un cliente que me manda mensaje y me dice, es increíble que puedes fotografiar una tormenta y me estás dando un sentido de paz. Y yo le estoy diciendo, es exactamente eso lo que estoy tratando de hacer. Muchísimas gracias, porque en este momento sentí yo un momento increíble de paz y no sé cómo, tal vez probablemente mucho trabajo y práctica, pude imprimir ese sentido adentro de mi foto. Y creo que es muy importante dar de su propia persona en nuestro trabajo. Y es donde podemos hacer la diferencia. Algo que me parece, esto que apuntas, concuerdo completamente contigo, porque al final la fotografía es un medio de comunicación, ¿no? Y como tal, una de las cosas más profundas que podemos comunicar es un sentimiento. Me parece que lo que dices es completamente cierto. Entonces, además de vender un arte y de saber cómo tomar la foto, estás llevando un sentimiento a aquellos que pueden y que quieren comprar tus fotos. Es exactamente eso. Es exactamente eso. El sentimiento adentro de mi fotografía es lo más importante. Si no, ¿cómo voy a vender una foto de Islandia a un cliente de Estados Unidos que nunca fue a Islandia? Nunca. Ni sé dónde es, ni le interesa saber. Claro. Y me compró una fotografía hace cuatro días, una fotografía de Islandia. Y ella ni me preguntó dónde está. Me dijo solamente, me encanta esa foto, me da realmente un sentido de paz, la quiero. Ok. Y ya. No, no, el paisaje no es, no es sobre el lugar, es sobre el artista. Es muy importante entender eso porque veo muchísimas personas que me dicen, ah, es que yo vivo aquí, entonces no puedo sacar fotos bonitas. Eso no es cierto. Estoy de acuerdo también que es lo más difícil. La técnica, todo eso, la edición es fácil. Al final del día es lo fácil. Lo más difícil es de dar de su persona adentro de su obra. Y eso toma tiempo, toma práctica y es lo difícil. Después las ventas van a venir un poco solas, si se puede decir así. Pero ganar dinero con el paisaje es de lo más difícil en el mundo. Hay muy poca gente que ganan su vida solamente con el paisaje. Y eso es por eso es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo haces que se venda una de estas obras? Hay algunos comentarios ahorita, a la gente que nos está viendo, les invito a que escriban sus preguntas y ahorita que más adelante en la plática llegaremos a ellas. Por si quieren conocer más sobre cómo hacer foto de paisaje, si tienen alguna duda en particular, etcétera, bueno, pues escriban y en un momento llegamos a ellos. Oye, algo que me parece importante como fotógrafos es, bueno, pues tener siempre clientes por todos lados para que podamos seguir chambeando y haciendo este tipo de cosas. ¿Cuál crees que sea para ti la mejor publicidad que tienes tú en estos momentos para que la gente te busque a ti para comprarte esto? Es decir, tú entendería que no solamente vendes fotos quizá ahí en Cozumel, sino que puedes vender así en otros lados. ¿Cómo haces para que la gente te conozca? Es un boca en boca, tienes un portafolio, tienes tu página, tu Instagram, etcétera. Pero, ¿cómo haces para llamar la atención de tus clientes? Lo bueno con el paisaje es algo, es una fotografía que se comparte en las redes sociales, mucho más que un retrato. Por ejemplo, en tu muro no vas a compartir el retrato de alguien que no conoces. Claro. Pero de un paisaje. A menos que sea alguien que te guste. Sí, debe de ser muy bonito. Claro. Pero un paisaje, hay gente que lo compartan solamente para tener algo bonito en su muro de Facebook o algo así. Un poquito menos ahorita que Facebook, pues, quieren agarrar nuestro dinero. Pero me acuerdo como hace tres años, cada fotografía que estaba posteando tenía como 50 personas compartiendo. Entonces, mi fotografía llegaba a miles y miles de personas. Es así que llegué a 70 mil seguidores en Facebook, pero ahorita bajó muchísimo el alcance de cualquier fotografía. Pero es verdad que el paisaje tenemos la suerte que es una fotografía que se comparte mucho más fácilmente. Entonces, eso ayuda también a llegar a otros clientes, a otros clientes. También hay que decir que vivir en una isla como Cozumel, tenemos mucho turismo que se enamoran de Cozumel. Entonces, cuando están en Estados Unidos o en Europa, les gusta tener un pequeño enlace a través de las redes sociales con la isla de Cozumel. Y mis fotografías ayudan en eso. Entonces, es verdad que tengo un poco de suerte. Realmente, esta comunidad que tenemos en Cozumel me ayuda mucho y también el hecho que el paisaje en general se comparta más fácil en redes sociales. Sí, la verdad es que el paisaje le puede llegar a cualquiera y se puede hacer viral. Recuerdo hace algunos años que tomé una foto en la Ciudad de México desde un edificio muy alto en tres momentos del día. Entonces, en la mañana estaba nublado, en la tarde había un sol espectacular. Y en la tarde había un arco iris increíble. Y se hizo viral y salió en mil lados. Pero, pues, digo, nunca hice dinero de eso. Pero es parte de si la gente encuentra interesante un paisaje, ¿no? Y es ahí donde está el segundo antes de hacer la foto. Antes de empezar con esta plática, antes de salir al aire, tú y yo decíamos, no es que tú regreses a tu casa después de trabajar, de hacer un paisaje, con cientos de fotos para revisar. Tú ya sabes sobre cuál es la foto. ¿En dónde decides eso? ¿Lo decides desde antes? ¿Lo decides en el momento? Lo veo, tengo suficiente práctica ahorita para saberlo al momento. Lo sé, antes de presionar el botón, sé que cuando me va a salir algo bueno o no. Directo. Lo veo en mi mente, sé cómo la voy a editar, sé cómo va a salir. Lo sé directo, directo. Pero, en el hecho de hacer dinero con la fotografía, también necesito decir que si realmente quieren ganar dinero con la fotografía, necesitan hacerla sin pensar en el dinero. Porque es lo que veo muchísimo, especialmente en Quintana Roo, donde tenemos miles de fotógrafos que hacen un poco de lo mismo, del mismo tipo de trabajo. Y se están matando solos en su propio negocio porque están haciendo una fotografía que al fin del día no les gusta mucho hacer. Entonces, el nivel de su fotografía, obviamente, no puede explotar, no puede crecer. Porque cuando uno no hace algo que les gusta o que les apasiona, realmente es muy difícil crecer en eso. Entonces, la fotografía, que sea en paisaje o en otros tipos de fotografía, creo que es difícil porque necesitamos ganar nuestra vida. Pero los que realmente ganan mucho dinero con la fotografía, les pueden preguntar y van a ver que son fotografías que ellos querían hacer. Nadie les pidió hacer esas fotos y al momento de hacerlas no estaban pensando en el dinero. Eso me parece también importante. Es una combinación de muchas cosas, ¿no? No necesariamente el dinero te tiene que regir, aunque todo lo necesitamos para vivir. Pero me parece que, y algo que quiero resaltar de lo que hice y de lo que logro captar, es primero existe una idea, un sentimiento, algo mucho más planeado que llegar y sacar la cámara y hacer un clic. Si haces paisaje, tienes que tener muy bien estructurado quizá la hora del día, si va a haber tormenta, si no va a haber tormenta, el tipo de luz que puede haber, qué lentes te vas a llevar, qué filtros vas a utilizar, etc. No es casualidad lo que tú haces. Sí, el día más importante en toda mi fotografía es donde antes de salir de mi casa yo sabía lo que quería tener y cambió mi visión, pero totalmente. Yo no estaba saliendo a tomar fotos, estaba saliendo a hacer una imagen en especial. Eso cambió totalmente. Cuando me di cuenta de eso, dije, ah, ok, ya entendí, ya entendí lo más importante. Yo no estaba, dejé de tomar fotos. Tomar fotos tiene esa sensación de suerte. Ahí estaba y la tomé. Pero. Y con ese punto, perdóname que te interrumpa, quisiera que nos contaras un poquito acerca de esto. Bueno, esta es una de tus fotografías que están dentro de los Monochrome Fotografía Awards, ¿no? Y que me aparece una imagen realmente espectacular. O sea, yo cuando la vida ve así, dije, qué, o sea, qué foto, ¿no? Por todo lo que implica. Pero me gustaría más que nos contaras tú cómo es ese momento, cómo es que llegas a ella, cómo es que, o sea, hay una tragedia allá al fondo, ¿no? Y aquí hay dos personas al frente. Pareciera que, pues, no está pasando nada, ¿no? Pero, ¿cómo llegas tú a esa foto? Aquí entiendo que sí es casualidad, traías una cámara en la mano. Pero, ¿cómo llegas hacia allí? Sobre eso siempre estoy diciendo que para tomar, para tener fotos así, se necesita suerte. Pero la suerte solamente llega a las personas que están preparadas para recibirla. Yo estaba preparado. Sabía cómo tomar una foto. Sabía cómo hacer un encuadre. Sabía trabajar en mi primer plano. Estaba listo para recibir esa suerte que me estaba llegando. Es muy importante entenderlo. Sí, hay suerte, obviamente, pero necesitamos estar preparados para captar este momento. La cosa es que tuve que hacer la división un poco entre el parisino que soy y el fotógrafo, porque era bastante, era un impacto muy fuerte para mí como parisino. Yo crecí ahí y mi papá vive realmente enfrente. Entonces, es toda mi infancia, esa catedral. Tuve que olvidar este niño parisino y realmente pensar como fotógrafo. Y empecé a tomar. Fue de las primeras personas a llegar a este momento. Estábamos los tres, las dos personas en la foto y yo. Empecé a tomar fotos y cuando saqué el ojo del visor, había miles de personas alrededor que no había visto y todos estaban llorando. Mi esposa a mi lado estaba llorando. Es donde también me di cuenta del impacto de este momento. Es una fotografía icónica, ¿no? O sea, al final es una fotografía histórica. Sí, sí. De un momento histórico. Y la suerte que tenías de estar en ese preciso momento. Esa vez la suerte, cómo te llega. Es que durante los cuatro primeros años de mi fotografía, pues cada dinero que estaba ganando, pues era para invertir en la fotografía. Entonces, no pude ir a Francia durante tres años. No pude ver mi familia durante tres años. No tenía el dinero para viajar. Y entonces, durante esos tres, cuatro años, el único momento donde fui pasó eso también. Estaba preparado, estudiado de la fotografía cuando llegué. Estabas destinado a hacer esa foto, Flo. Sí, exacto, exacto. Oye, vamos a poner una situación hipotética, ¿no? Ahorita tú tienes tus clientes, tú vives de esto, tienes tus ingresos de la fotografía. ¿Qué pasaría si en este momento, mágicamente, pierdes todos tus clientes? Tuvieras que empezar de cero, pero con la experiencia que ya tienes. Es decir, ¿qué es lo primero que harías? ¿Cómo llegarías a empezar a generar nuevamente? Imagínate, pierdes todo eso que tienes allá atrás, todas las T4 que tienes ahí. ¿Cómo empezarías tu negocio nuevamente? Primero, tenemos que, al principio, hacer fotos gratis. Mi gran amigo, Cristian Macías, que es uno de los mejores fotógrafos de boda en México y en el mundo, no sé cuántas bodas hizo gratis, pero es increíble el número. Y cada vez que había un amigo, no necesitas una segunda cámara, yo lo hago gratis y todo eso. Y él estaba trabajando como loco. Entonces, creo que necesitamos siempre, al principio, trabajar y trabajar y trabajar aún más. Y no esperar nada de dinero, al menos al principio. Y cuando estamos construyendo este portafolio, sí, ya podemos pedir un poco de dinero. Pero ese no necesita que sea seis meses o un año. Pueden hacerlo en un mes. Entonces, si alguien, por ejemplo, que es fotógrafo de boda, va a tres bodas de manera gratis cada semana, en un mes y medio, ya tiene todo un portafolio nuevo. Lo mismo si es un fotógrafo de retrato. Y para el fotógrafo de paisaje, realmente necesitamos levantarnos muy temprano y ir a todos los atardeceres que tenemos cada día. Creo que la fotografía es solamente una cuestión de pasión. Escucho mucho esa palabra, siempre estoy escuchando, sí, la fotografía es mi pasión. Pero necesitamos recordarnos que la pasión viene de sufrir, de la palabra sufrir. Y paciencia. Entonces, es una mezcla de sufrimiento y paciencia. Cuando veo la mayoría de la gente que me dice, la fotografía es mi pasión, estoy viendo sus fotos y me estoy diciendo, eso no es una pasión, es un hobby. Está bien tener un hobby. Echale más ganas a tu pasión, ¿no? Echale más pasión a la pasión. Exactamente. Yo, los fotógrafos que conozco, que realmente es su pasión, no pueden dormir porque tienen una foto en la cabeza y no van a dormir hasta sacarlas. Están sufriendo y tienen suficiente paciencia para saber que tal vez hoy no está funcionando, pero van a trabajar más mañana y más el día después. Y más y más y un día les va a funcionar. Entonces, tenemos que tener paciencia. O sea, vivemos desafortunadamente en un mundo donde nos acostumbran a tener todo muy rápido. Pero sabemos que al fin del día no está funcionando así. Y también necesitamos hacer la diferencia, es muy importante, entre un buen fotógrafo, un fotógrafo profesional y un influencer. Recibí un mensaje. Tengo un amigo que vive en Nigeria. Me mandó un mensaje hace un año. No lo conocía. Y me preguntó cómo hago una buena foto. Empezamos a hablar y vi muy rápido que su sueño no era de ser un buen fotógrafo, era de ser un influencer. Y es muy diferente. ¿Cuánto es que sea la diferencia, Flo, entre un profesional y alguien que lo tenga como hobby? O sea, en esta clasificación que dice entre ser influencer, profesional y... Necesitamos entender que profesional significa que es su profesión. No significa que es bueno. Es su profesión. Buen punto. Es su profesión. Y estaba diciendo eso en la entrevista que tuve ayer. Creo sinceramente que los mejores fotógrafos del mundo no son fotógrafos profesionales. No ganan su dinero con la fotografía. Lo ganan en otra parte. Están al 100% libres con su fotografía. Están produciendo el trabajo que ellos quieren hacer. No que su cliente están pidiendo. Entonces, le dan esta libertad para hacer un trabajo tal vez un poco más único. Y eso les ayuda mucho a ser mejor, vamos a decir. Pero siento que los fotógrafos profesionales necesitamos hacer la parte foto que quiero hacer y foto que necesito hacer. Entonces, estamos dando mucho de nuestro tiempo a algunas fotos que realmente no queremos hacer, pero necesitamos hacer. Justo en la semana platicaba con un amigo ahí por Twitter en donde decía que se retiraba un poco de la foto porque empezó a hacer fotos por encargo, por chamba. Y de repente se dio cuenta que dejó de hacer fotos de las fotos que a él le gustaban. Entonces, los que vivimos de esto, creo que, y yo le compartía. A mí me pasó eso hace dos años aproximadamente, dos o tres años, en donde vas a la oficina, haces tu trabajo de fotografía y sales de ahí y no quieres ver una cámara porque te la pasaste haciendo eso que no es algo que te inspire, ¿no? Y caes en un bache creativo y es donde tienes que empezar a reinventarte y empezar a buscar cosas que a ti te apasionan. Sí. Entonces, es lo que estaba explicando a este nuevo amigo que me mandó este mensaje. Le dije, sí, necesitas saber dónde quieres ir para poder llegar. Si no, nunca vas a llegar. Nunca vas. Si estás tratando de hacer los tres al mismo momento, ganar dinero con la fotografía, volverte súper bueno en lo que quieres hacer como fotos personales y ser influencer, es posible hacerlo, pero mi consejo es de enfocarte en algo para realmente estar seguro de hacerlo bien. Y lo vemos con gente como Ani Lebovich o grandes fotógrafos, famosísimos. Vas en su Instagram, tienen 50.000 seguidores. Claro. Y ves a otros fotógrafos que son youtubers, más youtubers que fotógrafos, de hecho, que tienen 2 o 3 millones de seguidores. 2 seguidores, claro. Entonces, no estoy diciendo que no es posible de tener 3 millones de seguidores sin ser un buen fotógrafo, o sin ser un buen fotógrafo, pero creo que necesitamos hacer la diferencia. Hay una línea delgada ahí, ¿no? Sí, hay una línea delgada. Y creo que muchos de los nuevos fotógrafos que tenemos no quieren ser grandes fotógrafos, quieren ser grandes influencers. Influers. Oye, Flo, bueno, pues ya para ir cerrando un poquito, vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos aquí. Pero Franco nos dice, mira, haciendo fotografía en la playa, ¿cómo es que mantienes tu equipo y lentes limpios? La humedad, arena y sudor. ¿Cómo es que te ayuda la X-T4 en esto? Primero, mi consejo, de hecho, lo mandé para un nuevo post para Fujifilm. Mi consejo para fotografía de playa es de, primero, no cambiar tu lente en la playa. Eso es primera cosa. Siempre hay viento, y en el viento hay sal que viene del mar, obviamente. Y puede ser muy peligroso en tu sensor si no sabes realmente cómo cambiar tu lente de manera rápida y todo eso. Entonces, primero es de no cambiar tu lente, tener tu lente fijo. Por eso que mi consejo para los que piensan es de tener un lente zoom para la playa. Así pueden tener varias focales y no necesidad de cambiar de lente. Y si tuvieras que cambiar de lente, ¿qué consejo les darías? Es como de, bueno, ya estoy aquí, tengo que cambiar de lente. ¿Cuál es tu técnica para cambiar? En el carro. Ok. Ir rápidamente en el carro, abrir la cajuela y cambiar su lente en la cajuela o algo así, o en la mochila. Digamos que aislarlo, ¿no? Tratar de aislarlo. Aislarlo y tener su lente preparado para cambiarlo muy rápido y no dejar el sensor expuesto. Eso es muy importante. Para lo que es humedad, arena, sudor, todo eso, es muy importante también de limpiar todo tu equipo después de ir a la playa. Cada vez de ir a, aunque no se ve, sí hay sal, sí hubo un poco de agua, sí. Entonces, especialmente con los trepies también, que siempre estoy disruyendo mis trepies porque siempre hay un poco de agua, de sal, de todo eso. Entonces, es muy importante de limpiar bien todo tu equipo, cada esquina. Me ayuda, lo que me ayuda, la X-T4 me ayuda también, primero a ser más rápido porque tengo todo lo que necesito, pero es verdad, como profesional, es por eso que me gusta tener dos cámaras, porque tengo dos lentes. No necesito cambiar de lente, tengo las dos cámaras y así. Por eso que para alguien que está empezando, un lente zoom sería lo mejor, si es posible. Ok. Además, la X-T4 está sellada, ¿no? Si te la llevas con un lente que también está sellado, mira, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Si llegas, jamás la limpias. Muy bien. Pues, mira, también tenemos a Víctor Herrera, que nos manda saludos. Paola Flores, que le gustan mucho tus fotografías y le gusta mucho tu trabajo. Gracias. También tenemos a Miguel Ángel Romero, que nos está preguntando, que muchos siguen usando y recomendando la X-T2. ¿Qué opinión nos merece, no? Frente a la X-T3, obviando el tema del autofoco y el cuerpo. Todo eso depende de tus necesidades. Como les dije al principio, no es siempre la mejor cámara que va a cumplir con sus necesidades. Sé que, por ejemplo, a mí me sirve mucho el enfoque rápido cuando estoy en eventos o para retratos. Obviamente, para el paisaje, casi siempre estoy en manual. Entonces, el enfoque sería, estaría haciendo solamente fotografía de paisaje. El enfoque no lo estoy usando, el enfoque automático. Siempre estoy en manual. Pero es verdad que del otro lado estoy haciendo mucho retrato y evento. Y cuando tengo un atardecer súper bonito y mi pareja con la luz perfecta, me gusta tener un enfoque un poco más rápido para no perderme la luz. No perder el momento, ¿no? A mí, tomando un poquito la pregunta de Miguel Ángel Romero, me parece, por ahí incluso la X-T1 la llegas a encontrar a muy buen precio y es de repente muy socorrida, porque me parece que las prestaciones de este tipo de equipos, quizá a lo mejor no sean la última generación, pero son definitivamente grandes cámaras. Yo por ahí tengo mi X-T1 que fue con la que empecé con el sistema Fuji y de verdad la sacas y cuando te la llevas a fotos ves el rendimiento, los colores que te da. Todo este tipo que realmente es, son equipos de batalla y que son equipos que te dan una gran calidad y realmente me parece que si por cuestiones que estás empezando o que quieres probar este tipo de sistemas, quizá llegar a un modelo que no sea el más reciente, pero que te empiecen a, que empieces a experimentar las bondades de Fuji en cuanto a, bueno, pues que tiene las simulaciones de película, que es un sistema mirrorless, que te da mucha flexibilidad en muchos tipos de casos. Entonces, pues ahí para Miguel Ángel Romero, si quieres hacerte de una camarita esas. De hecho, yo tengo la X-T2 también que está convertida en infrarroja. Entonces, me está funcionando perfectamente para el paisaje. Eso es seguro. Eso es muy cierto. Y tus fotos infrarrojas están increíbles. Es algo... Lo estoy disfrutando muchísimo ahorita. Necesitaba un poco de cambio porque ya con esta pandemia tenemos un año y medio en la isla y empecé a ser un poco difícil de encontrar nuevas cosas. Entonces, sí, me está ayudando mucho la fotografía infrarroja ahorita. Me parece interesante y es un poquito de lo que platicaba. Yo te preguntaba hace rato, ¿cómo te mantienes creativo, no? Y llegas ahorita al tema del infrarrojo. ¿Cómo es que decides ir hacia allá, Flor? Es que lo chistoso es que cuando empecé a estudiar, entonces empecé a estudiar boda y fotografía de retrato y me topé con el fotógrafo de... con el trabajo de otro fotógrafo francés y me enamoré de su paisaje, pero me enamoré directo. Y la cosa es que su fotografía era de infrarroja, pero yo no me di cuenta. Pensé que iba... que era solamente un trabajo en Photoshop. Un filtrito. Un filtrito y mucho trabajo de edición. Entonces me metí a estudiar mucho la edición y es por eso también que me ayudó en mi trabajo de fotografía normal, vamos a decir, de tener esos colores un poco más definidos y todo eso, porque me enamoré de esos colores que ahorita puedo sacar con la cámara infrarroja. Sonny nos pregunta ahí que es increíble el trabajo que estás haciendo, está súper padre. ¿Fue difícil ese cambio? Sí, sí, es bastante... Es que otra vez me preparé. Antes de tener esta cámara tenía como tres meses estudiando realmente cómo editar la fotografía infrarroja y todo eso. Entonces, antes que me llegué a esa cámara yo sabía cómo manejarlo. Pero es verdad que al momento de tomar tus primeras fotos infrarrojas es bien diferente, es bien diferente. Pero a mí, como les dije, pues me gusta estudiar, me gusta mucho empezar cosas nuevas y entonces es lo que me ayuda mucho. Pero es verdad que no es mi consejo para todos de empezar en la fotografía infrarroja porque puede ser lleno de frustración. Algo que quiero como recalcar y es como bien interesante y que además es como parte del propósito de esta plática es cómo es que de tú, que eres exitoso en lo que haces, llegas a estos resultados. Entonces, algo que ha sido una constante durante toda la plática es que te preparas, te preparas, te preparas, te haces llegar de información y como dices ahorita, antes de que esa cámara ya llegara a ti, pues ya sabías cómo usarla. Y es importante porque, por ejemplo, los manuales de repente que tenemos ahí de las Fuji, viene mucha información que de verdad un día los que somos usuarios siéntense un poquito, agarren el manual de su cámara, léanlo en la noche con la camarita al lado y píquenle y van a ver que van a descubrir cosas bien interesantes. Entonces, eso es... Sí, es lo que hace la diferencia, es lo que hace la diferencia. Por ahí, vamos a ver, Israel Arredondo nos dice, nos mandan saludos, saludos, saludos. Saludos, hermano. Víctor Fernández nos dice que quiere una cámara Instax Mini que si la recomiendas. Nunca he usado una Instax y tengo como dos semanas que empezó la idea en mi cabeza. Entonces, Víctor, te puedo decir que yo también la quiero. Yo diría que sí, o sea, sí, si quieres y es una gran cámara, pero también están estas impresoras Instax, ¿no? Sí, eso es lo que quiero. Eso es como la pasas directamente de tu teléfono, de la cámara o de tu teléfono hacia la impresora y tienes una Instax increíble, ¿no? Ahora que de repente sales a hacer algo de chamba con retratos, me tocó ir a Puerto Escondido, por ejemplo, y con unos casinos que están en medio de la nada, me tocó hacer unos retratos, saqué la Instax, le imprimí una foto y se la di a gente que vive en medio de la nada y tener esa foto en ese momento fue para ellos es como guau, ¿no? O sea, qué mágico que no tengan una foto y que tú que puedes regalarles una foto, que eso es padre, es lo padre de Instax, que la foto no se queda en una pantalla, sino que te la llevas y la puedes regalar a tus cuates y realmente el recuerdo va más allá. Entonces, Víctor, te recomiendo ampliamente la Instax sin pensarlo, ¿no? Miguel Ángel Romero, muy buena charla, muchas gracias, Víctor Fernández otra vez, hola, Sony, también ya platicamos un poquito del tema del infrarrojo, la XT1, dice Miguel Ángel Romero que tiene la XT1 y una CNF, muchas gracias por respuestas y abrazos a la distancia. Por acá tenemos un comentario también de Isaac Cortés, dice, ¿qué equipos me pueden recomendar un equipo de lente fijo como la 100V? ¿Me sirve para foto de paisaje o me recomiendan mejor irme por un equipo de lentes intercambiables? ¿Cuál me pueden recomendar? ¿Qué opinas tú? Yo empecé con Fujifilm con la X-Pro2 y el 23 milímetros, entonces, es exactamente casi una X100V, es realmente la misma cosa. Entonces, sí, funciona muy bien. la cosa es que en mi caso sentí que estaba cerrando la posibilidad de cambiar de lente, obviamente, y tenía un poco de miedo en eso. también hay que decir que hago casi todo tipo de fotografía, entonces, necesito esta versatilidad y necesito poder cambiar de lente, pero si ya tienes la idea realmente de qué tipo de fotografía vas a hacer y que probablemente no vas a cambiar mucho dentro del año o de dos años, claro que sí, la 100V es más que suficiente, como te dije, yo empecé con Fuji, con la X-Pro2 y el 23F2. A mí algo que me parece muy padre de la X100 es el tamaño y este lente fijo, yo lo he usado para hacer paisaje, la verdad es que es muy práctica y sobre todo por el tamaño, o sea, y el lente que puede ser muy versátil, incluso puede acercarte demasiado a los objetos no como un tipo macro pero sí te puede dar un encuadre bastante interesante y para mí es una de mis cámaras principales de viaje, o sea, en vez de llevarme algo con lentes intercambiables me llevo la 100V y literal la he hecho en la bolsa de la chamarra y vámonos y la verdad es que la pila dura muchísimo, la calidad del sensor de la imagen que te da está increíble, entonces, pues mira, la verdad es que es una cámara que te da para muchas cosas aunque algo que comenta Flo es muy cierto, si quieres quizá de repente llevarlo tu foto hacia otro nivel, hacia otro lado, quizá te convenga algo de lentes intercambiables que te da un poco más de versatilidad. mi consejo tal vez sería un AX Pro 2 o 3 y empezar con el 23 F2 perfecto perfecto muy bien este bueno nuevamente mi ángel romero que también está pensando en una instax que es una buena anécdota y por último Víctor Fernández que nos da las gracias pues casi llegamos a la hora Flo de aquí de estar platicando se va rapidísimo muchísimas gracias por estar aquí por compartirnos tus pues tu experiencia que creo que es algo que cuando tú estudias foto nadie te dice ¿no? o sea cuando tú llegas a a estudiar algo de fotografía nadie te da como el consejo cómo empezar cómo es que ciertos puntos finos que hacen la diferencia entre que vayas por un camino mucho más plano o que te vayas por el camino rocoso ¿no? este me puedes decir puedes decir a la gente que está aquí que nos va a ver más adelante ¿dónde pueden encontrar un poquito más de tu trabajo o de lo que estás haciendo? en cualquier de redes sociales estoy como serfati foto foto con ph como fotografía en inglés estaba yo aquí preparado te puse allí serfati foto entonces síganlo está en instagram estás en twitter tu página ¿cuál es? lo mismo serfati foto se pueden con todo puedes buscarme en twitter instagram facebook tiktok también perfecto ok he visto algunos de tus tiktoks bastante buenos este pues muchísimas gracias los invito nuevamente a que sigan a flow tiene unas unas fotografías espectaculares y pues por ahí no les caería mal que uno de esas fotos para la para su casa no se vería nada mal y se los recomiendo bastante así es que pues no dejen de seguir a flow y bueno pues también agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy los invito a que se suscriban al canal obviamente a que dejen su like y que estén al pendiente de nuestras próximas entregas hemos estado subiendo algunos videos acerca de la serie X en cuanto a cómo manejamos sus funcionalidades cómo es que puede puede funcionar algo de profundidad de campo temas que tienen que ver con fotografía pero también cómo podemos hacerlo de una manera mucho más sencilla con nuestros equipos así es que si tú eres un entusiasta de la fotografía si tienes uno de estos equipos te invito a que te suscribas a que estés atento ya que estamos sacando constantemente material para todos ustedes y si quieren que toquemos algún tema en específico que platiquemos con alguien de los ex fotógrafos en particular pues déjenlo también aquí en los comentarios o en las redes sociales de Fujifilméxico y pues muchísimas gracias nuevamente a todos tuve el gusto de platicar aquí con Flo yo soy Román Gómez arroba playadura y pues sería todo por el momento muchísimas gracias y gracias a todos gracias a todos bye